Amigos de YouTube, acabo de capturar, acabo de capturar a este chigüiro, lo tengo, duramos horas enteras en los llanos orientales capturándolo y vamos, miren ahí ya tenemos la fogata, vamos a meterlo ahí, ya, mentiras, mentiras, se llama Campanita, se llama Campanita y es una niña, váyase, y es una mascota aquí de la finca, está bien, te vamos a liberar así como a los peces, vete Campanita, vete, vete vete Campanita, vete, mira Campanita, te vamos a meter a la fogata si no te vas